Aquí continuamos con muchísimo más y lo que necesita el teatro, no solamente a Rosarino, sino argentino y por qué no más allá también, son temáticas como estas, temáticas sensibles que están marcadas a fuego, indelebles, hay que tener mucha audacia, mucho valor y sobre todo mucha pasión por un país como este para representar con suma maestría una obra como esta, como La Cura, un homenaje a Melvinas. Estamos aquí con su dramaturgia y directora, Uli Reynero, y con una de las actrices principales, María Eugenia Pacheco. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Gracias. Un gusto. Buenas tardes. Gracias, Lula, por la invitación, por el espacio tan necesario. Sobre todo, y tan necesario es que se planteen estos temas en un escenario. Y por dónde empezar, inclusive, para llevar una temática tan compleja y tan movilizante como Malvinas a la escena, al texto dramático. Contame un poco vos, Puli, que sos la directora, que sos la dramaturga de este texto. Bueno, en realidad sí, es difícil abordar un tema que todos conocemos, pero el teatro es un espacio en el que nosotros hacemos mucha militancia, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, veníamos de hacer con los chicos otra cosa, nada que ver, el año anterior, Romeo y Julieta, y este año dijimos, no, vamos a encarar algo que tengamos ganas de contar, que hable de nuestro pueblo, que hable de nosotros, que hable de memoria, y empezamos a investigar sobre un material que tiene que ver con Malvinas, con archivos de la Nación, videos, mucho estudio, y empezar a escribir específicamente sobre dos puntos que tiene la cura, y que es teatro documental la cura, ¿sabés? Entonces, claro, porque hablamos de relatos y situaciones que sucedieron, no estamos inventando, no es ficción, lo sabemos, y agarramos dos puntos principales, uno que tiene que ver con la historia de los soldados que fueron torturados en el conflicto bélico por sus subordinados, y que tienen todavía causas con el Estado y que todavía están abiertas. Por otro lado, la intención de hablar, y Euge es una de las actrices que lo hace, de hablar de las mujeres y enfermeras que estuvieron en el conflicto y que todavía no son reconocidas como veteranas de guerra, algunas sí, otras no. Entonces, son dos puntos para nosotros sumamente importantes de contar, hacemos esta obra con mucho respeto, con mucho amor, son ocho actores que, nada, que transpiran realmente la camiseta, porque son personajes muy difíciles, meterse en un personaje así lleva mucho tiempo de composición, de trabajo, no es solamente sentarse a escribir, estudiar, decir, bueno, ¿y esto cómo lo montamos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Eso. Y la verdad que es un grupo hermoso el que tenemos, los actores, nada, la verdad que muy orgullosa de ellos, porque la mayoría alumnos de la escuela, entonces, y ya con sus primeros pasos profesionales, entonces, es genial. Exacto. Hacen un trabajo único, la gente se va súper emocionada y también nos hablan mucho del respeto con el que abordamos, ¿viste? Todo el material, porque no es nada fácil, pero es necesario. Es necesario. Es necesario hacer memoria, es necesario sostener este tipo de cosas. Reivindicar y, sobre todo, vencer el olvido, que eso es lo que logran obras como esta, inclusive por varias imágenes que estamos viendo a través de lo simbólico, de las figuras simbólicas que se crean en escena y, por eso, te quiero preguntar, Eugenia, en un personaje tan visceral, que está constelado y en relación con otros personajes que también van a las entrañas de nuestra historia y de lo que fue este hecho que resultó fatídico. ¿Cómo te preparaste como actriz en este desafío? Y sí, como recién bien decía Puli, es un compromiso porque es un tema muy delicado, muy nuestro y, bueno, todos mis compañeros y yo así lo sentimos. Entonces, en parte, o sea, cuando ocurrió este hecho, yo era chica y entonces como que me acuerdo en esos momentos que fue impactante, como vivirlo, digamos, en directo, de que se declaraba una guerra y me quedó ese recuerdo, ¿no es cierto? Pero, bueno, todos mis compañeros y yo estamos compenetrados en esta historia maravillosa que, bueno, es realidad. En realidad fue una historia real y con todo respeto lo hacemos. Eso. Y hay algo que... Humildemente con lo que podemos, claro, con nuestro granito de arena cada uno. Es que no hay otra forma que no sea con mucho amor. Y yo lo que noto es que también hay algo que es como paradojal, que genera algo bellísimo también. Porque siempre que se... Cuando se habla de Malvinas, hay como una suerte de herida, como una suerte de afrenta internamente en un pueblo. Y a su vez la obra se llama La Cura. Y el teatro viene a sanar de alguna forma. Y por eso le pusimos ese nombre. Claro. ¿No? Tiene que ver con eso. La cura tiene que ver con sostener nuestra memoria, con caminar rotos, pero caminar. Con, viste, todas esas cosas tan importantes para cualquier persona. No la historia en particular, los soldados, que es obviamente importantísimo. Pero y nosotros, que yo obviamente era muy, muy chiquita, pero me han contado la historia en la escuela, en la secundaria, pero nunca me había enterado de las cosas que empezamos a investigar ahora, que es lo que contamos. Hace muy poco tiempo que me enteré que hubo mujeres y que no estaban reconocidas. Y que entonces visibilizar esa parte para nosotros es sumamente importante. Me parece que hay que hablar también de las mujeres que tuvieron en Malvinas. Casi todas las obras y demás, viste, siempre hablan de los hombres, de los soldados y las mujeres. Porque hubo muchas que hicieron algo extraordinario. Y por eso está Euge acá y cuenta eso, porque ellos cuando empezaron a componer también estaban muy conmovidos. Y enterarse de cosas que lo hacemos a través del teatro. Subirse al escenario no es fácil y desnudarse ante una historia tan importante tampoco. Entonces, bueno, la propuesta es diferente. Sabemos que es un tema que nos toca mucho, que es sensible, pero que queremos contar. Y sobre todo... Teníamos muchas ganas de contar. Y audaz, sobre todo con esta cuestión que mencionabas de las mujeres. Sobre todo, siempre en la escuela nos enseñan, nos han enseñado y esperemos que esto comience a resignificarse la historia de los hombres, de los héroes San Martín, Belgrano, Sarmiento. Pero poco se cuenta de Juana Surduy, de Remedios, de Mariquita Sánchez de Thompson, que ha dado un paso fundamental para el feminismo, de Rosarito Vera, que es la maestra, las maestras rurales. Y no se habla tampoco de las mujeres de Malvinas. Así que yo le pregunto a las dos, con todo esto que se estuvo resignificando luego de la investigación, cómo fue este proceso creativo de composición. Tanto el tuyo, Euge, como actriz y el tuyo, Puli, como directora. Bueno. Sí, bueno. Como dijo Puli, nos tuvimos que meter de lleno. O sea, estudiar el personaje, sobre todo, bueno, escuchar los testimonios a través de, bueno, documentales o ver un poquito las entrevistas que le hicieron a las enfermeras y tratar de ponerlos, no es cierto, un poquitito en su, entrar en su, en ese, en su mente, ¿no? ¿Qué habrá sentido esas mujeres que fueron, este, que fueron en realidad ellas mismas se ofrecieron. Sí, exacto. Porque al principio no estaban llamadas ahí, no había enfermeras militares y, y después, bueno, fueron, voluntariado, digamos, sí, tuvieron esa vocación de servicio y se unieron, este, a, a este hecho y, bueno, eh, escuchando y tratando de, de entenderlas y de, de meterme un poquito en su piel. ¿Qué sentirían ellas en ese momento, no? Es muy fuerte, en realidad. A mí me emociona mucho. Así. Me llega al corazón. Me llega al corazón. Y, y el trabajo de todos, de Euge, de, Gastón, Pulido, de Agustín Bred, de Estón, de Rubén Matidi, de Gaby García. De Sergio Florentín, de Carlos Tuziani, de Giselle, Bill Will. Sí, y de Lautaro Palma, que son, es el equipo. Lautaro Palma, todo el equipo. Todo el equipo fue un trabajo que llevó tiempo y que además nosotros queríamos hacer un trabajo realmente importante con mucha sensibilidad, pero no queríamos aburrir, que no queríamos que la obra sea algo aburrido, lacrimógeno. Entonces, la obra como montaje tiene diferentes propuestas. Hay un momento en que trabajamos con objetos, con títeres, construidos por un títero de la ciudad, que es Ariel Soto, que son dos soldados que aparecen en escena y que también hacen sus relatos. Trabajamos máquinas teatrales, que es un formato técnico de los actores con mucha dinámica, colectivo. Tenemos voz en off de mi padre, de Nelson Rainero y de Fabián Vena, que nos han hecho una parte muy importante de la obra también. Así que es un producto que es, la verdad, que muy lindo y que nos está dando muchas satisfacciones porque todas las funciones ya llegan agotadas. Ahora hacemos el próximo fin de semana dos funciones pegaditas y los chicos después van a arrancar ya una gira por Córdoba y demás, así que la cura va a ir pasando por distintos lugares y generando lo que queremos, ¿no? Dejar huella. Así es, y van a tener que agregar funciones, me parece, para agosto. Vayan pensando en agregar y agregar más porque tienen agotados todos los domingos que también vayan pensando y apurándose para sacar las entradas. Vamos por ahí, ¿dónde podemos adquirir los tickets? Y pueden entrar en la página de la MacBet y ahí privadamente nos piden para la función el próximo domingo 28, por ejemplo, es a las 18.30 y a las 20. A las 20 casi no hay, quedan algunas de las 18.30 que la agregamos ahora, hace muy poquito. Pero es genial que nos esté acompañando la gente, ¿no? Porque, sí, es hermoso. Inclusive están con un montón de actividades allá en la MacBet, en este colectivo de teatro, en esta compañía. Pronto va a venir Fabián Vena este fin de semana, me parece, si no me equivoco. Así es. Tenemos el sábado la Masterclass de Fabián. Está viniendo a la escuela hace seis años como otros artistas que nosotros traemos para ofrecerles a los chicos otro tipo de formato pedagógico. Y, bueno, él es uno de los actores más reconocidos del país y que tenemos el lujo de tenerlo en la escuela. Llega este sábado, también está agotado. ¿Vos lo sabés? Es lleno total. Yo he visto varias veces. Sí. Así que, bueno, volverá seguramente en agosto y seguiremos armando con él otras propuestas. Así que estamos muy contentos. Sábado Master y domingo Función. ¿Qué más? Así mismo. ¿Qué más se puede pedir? Y seguramente estarán perjeneando otras cosas que ya van a volver a contarnos y está bueno destacarlo de Fabián Bena que es un taller vivencial. Sí. Que es vivencial con una pedagogía y con una caridez y una humildad extraordinaria que tienen los grandes. No es un actor que viene desde un escenario a darse en su cátedra de Masterclass desde los cenáculos. No. Es la humildad y sobre todo lo didáctico para enseñar. Y Lucas va a venir en cualquier momento a subirse. Voy a ir, por supuesto. Voy a dejar de ir como oyente y me voy a subir al escenario en cualquier momento. Nosotros queremos verlo a Lucas. Apasionante. Y recuérdenos entonces la cura o homenaje a Malvinas ¿cuándo? El próximo amigo. Domingo 28 a las 18.30 y a las 20 horas en Platea Alta Salta al 1800 Rosario. Así mismo. Nada menos ahí estaremos. Gracias por venir. Gracias por aventurarse a tocar una temática tan sensible y tan movilizante con suma maestría como ustedes lo hacen. Gracias por el estar. Muchas gracias por tu espacio. Un placer. Ya escucharon todo. Se entran a la página a la cuenta de Instagram de la Macbeth. Ahí adquieren los tickets. Brevísima pausa y enseguida volvemos.